Como le comenté más temprano, se inició el foro Libros de Textos Gratuitos para una Educación con Futuro en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde padres de familia, expertos y legisladores analizaron la problemática que enfrentan maestros y menores con los nuevos libros que serán distribuidos en la mayoría de los estados de la República y sustentan la llamada Reforma Educativa o Nueva Escuela Mexicana de la autodenominada Cuarta Transformación. Vamos a platicar al respecto con la doctora Alma Maldonado, quien es integrante del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CIMBESTAF. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Hola, Pascal. Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. ¿Cuál es su evaluación de este foro? Bueno, el foro básicamente estuvo conformado por expertos. Fue un foro abierto, por supuesto, pero estuvimos el día de ayer cuatro investigadores educativos de temas pedagógicos, curriculares, uno de los más importantes expertos en didáctica de las matemáticas, el doctor David Bloch, una servidora. Hoy continúa, de hecho, ahorita está arrancando una segunda mesa, y pues es un espacio que tiene el propósito de que se abra la discusión. Parece un poco tarde, ¿no?, porque los libros ya están, pero creo que el tema ha generado pues mucho interés, mucha preocupación, y surgieron cosas bastante interesantes del foro, creo, algunas propuestas de cómo podríamos tratar de resarcir un poco las preocupaciones evidentes que hay de, por ejemplo, cuál es el lugar que se otorguen a las matemáticas dentro de este nuevo modelo educativo. Entonces, se sugiere, por ejemplo, que se produzcan libros alternativos o libros adicionales a los que ya tenemos, solamente de matemáticas. Hay varios ejemplos, la Conalitec ha hecho buenos libros de texto de matemáticas, entonces es una sugerencia. De hecho, las entidades federativas tienen esa facultad, Pascal, ahorita que también hay todo este debate legal, las entidades tienen la facultad de poder imprimir libros adicionales a los libros que hace la Secretaría de Educación Pública. Y el consenso fue que aunque lleguen tarde, vale la pena. Y ahí es donde se podrían... Aunque se empiecen a imprimir hoy, bueno, pues que lleguen en noviembre, pero que lleguen. Y se podrían subsanar de esa manera las observaciones o las deficiencias, digamos, que tienen estos libros, en su opinión. Claro, porque hemos notado que el problema de haber hecho las cosas como se hicieron, cambiar de modelo educativo al vapor, tan rápido, sin capacitación docente y sin apoyo, y además haber hecho los libros sin los programas oficiales, que quiero recordar a tu audiencia, que se publicaron apenas el martes. Entonces, todo esto ha sido muy deprisa y eso ha llevado a que el resultado tenga tantos problemas y tantos errores en el caso concreto de los libros de texto, que también ayer, bueno, coincidimos todos en que los libros no son confiables. Y esto es muy lamentable porque es el principal instrumento que se usa en las escuelas públicas, en las aulas y el recurso que tienen los maestros y las maestras, ¿no? Ahora, con una pretendida autonomía profesional, pues en el fondo realmente es dejarle la responsabilidad a los maestros y a las maestras, ¿no? Pues ahora resuélvanlo. Y resuélvanlo como puedan y con los recursos que puedan encontrar de aquí a diez días. Se ha dicho como parte de esta discusión que esto incluso puede contribuir a ampliar la brecha entre quienes tienen la oportunidad, la posibilidad económica de enviar a sus hijos a escuelas particulares donde la enseñanza se apoya en otros textos que son comprados por los padres de familia y quienes van a las escuelas públicas y que no tienen esa posibilidad. Sí, lamentablemente eso va a ser el resultado. Ahora, yo quiero recordar a quienes nos escuchan que 90% de los niños van a escuelas primarias públicas. Así es. Entonces, estamos hablando de la gran mayoría en primaria. En secundaria un poco menos, pero también es la gran mayoría. Y la verdad es que sí, el problema va a ser aquí quienes van a contar con otros recursos. Ya se sabe que una de las ofertas de la escuela privada es precisamente usar otros materiales, ¿no? Y de vez en cuando utilizan los libros de texto públicos. En el caso de las escuelas mayoritariamente públicas, pues solo tienen ese recurso. Y además hay poca participación. Fíjate, Pascal, que esta idea del nuevo modelo, que también, bueno, necesitaríamos otra media hora para platicar de qué se trata. Pero una de las grandes apuestas es la participación, que busca la participación de la comunidad y las familias. Sin embargo, la realidad educativa mexicana, pues es que no hay mucha participación de las familias. A veces porque no se puede, a veces porque no se quiere, o a veces porque no se cuenta con los recursos para poder trabajar y apoyar en los temas escolares, ¿no? Entonces, creo que ahora más que nunca las familias, los padres y las madres van a tener que eso, apoyar a los maestros y a las maestras. Y luego cuando los padres tienen dos, bueno, ambos trabajan, ¿no? Claro. Y tienen, digamos, en el caso de esta zona metropolitana, donde muchas personas se pasan tres, cuatro horas en el transporte público, pues ahí la siguiente pregunta es a qué hora, ¿no? Sí, a qué hora y con qué recursos, ¿no? Yo recordaba que en segundo de primaria leí un ejercicio en estos libros que dice, hagan un tríptico de difusión científica. O sea, yo quiero ver esto aterrizado en comunidades tanto urbanas como rurales. Y luego distribuyanlo en la comunidad. ¿Sabes? Es un nivel de exigencia que romantiza el papel de las comunidades y también creo la participación de las familias, que sería lo ideal, por supuesto. Yo no me puedo poner a que se busque que participen más las familias. Bueno, hay muchas utopías muy bonitas, pero la verdad es que para algo se inventó la escuela, ¿no? Sí, y hay muchas actividades. Yo decía, bueno, esta actividad quizás estaría bien hacerla en la escuela, pero no en segundo grado. En segundo grado apenas están aprendiendo a escribir, ya cosas un poquito más complejas. Y bueno, esa es la otra cosa, ¿no? La falta de pertinencia de los libros de texto para las distintas edades. Realmente hay cosas que no caben en un primer grado o en un segundo grado cuando estamos pensando en que se están formando los primeros lectores y los primeros escritores y que tienen que ir paso a paso, igual que las matemáticas y aquí que se les olvidó, ¿no? Ayer se decía, se busca que se apliquen las matemáticas, pero nunca hubo un espacio para enseñarlas dentro de ese modelo. Entonces, ¿qué van a aplicar de la realidad? Eso está también muy bonito. Usemos las matemáticas en el contexto real. Que bueno, así aterrizamos. Muy bien. ¿Dónde las aprendí? ¿Dónde aprendí esas operaciones que después puedo aplicar en mi realidad? Y esos detalles que no son pequeños ni menores van a generar muchos problemas. Y aquí lo hemos platicado con expertos. El aprendizaje de matemáticas es importante para muchas actividades cotidianas, ¿no? Es decir, incluso para el proceso de pensamiento, para el proceso reflexivo, es importante el estudio de las matemáticas. Sí, claro. Es establecer una serie de lógica, ¿no? Y construir un pensamiento lógico apoyado en las matemáticas, donde, por ejemplo, la abstracción es algo que es muy importante aprender, y que después nos va a servir para construir más adelante conocimientos más complejos. Ahora, yo no he podido revisar aún los libros de secundaria, pero es muy preocupante lo que va a pasar en secundaria, Pascal, porque es la primera vez que la CEP hace libros de secundaria. Como sabe la gente, las editoriales privadas presentaban ofertas de libros, la secretaría los evaluaba y entonces seleccionaba algunos de estos materiales o los maestros y con eso se trabajaba. Eso hacía que hubiera un filtro antes, inclusive, de que llegaran a la CEP. Las editoriales, la verdad, es que trataban de hacer un trabajo profesional para que fueran unos libros tomados en cuenta. Ahora no, ahora son hechos por la CEP, pero no cambió la forma en que están contratados los maestros, no cambió la forma como van a trabajar. Seguimos teniendo maestro contratado de español o de biología. ¿Y cómo van a trabajar ahora este nuevo modelo integrador por proyectos? La verdad es todo un dilema y hay que ver si los libros están bien hechos o también tienen las mismas carencias, que sería muy preocupante porque el nivel de complejidad en secundaria, pues, como se sabe, es mayor. Y para concluir, en cuanto a la actualización que tendrían, en la que tendrían que estar en este momento metidos los maestros, cuando, como bien dice usted, faltan 10 días para el inicio del ciclo escolar, ¿cómo va? ¿Qué sabemos? Bueno, esto también ha sido muy comentado, ¿no? Se dice desde la Secretaría de Educación Pública que los maestros ya estaban familiarizados con el modelo porque lo trabajaron en los consejos técnicos. Esto no es del todo cierto. Sí se empezó a trabajar, pero insisto, un cambio de modelo requiere una capacitación a fondo, sobre todo un modelo tan ambicioso en el papel como este que significa la nueva escuela mexicana, que es repensar, planear de nuevo cómo se estaba abordando los distintos temas y todo esto requeriría una ayuda y una guía muy planeada, ¿no? Eso no está, tú lo sabes, ¿no? Lo sabe la gente, los maestros y las maestras están con mucha incertidumbre, de hecho hay estados donde no saben ni cómo van a comenzar, ¿no?, con este modelo porque los libros están guardados, en fin, realmente ha sido un proceso muy atropellado y no se ha dado la importancia que tiene, en este caso, la capacitación para familiarizar, cómo van a trabajar ahora para conocer bien los materiales a fondo. Se supone que los maestros tienen que hacer un programa que se llama el programa analítico y esto pues no les están dando ni tiempo, ni mayor espacio, ni las herramientas para hacerlo. Entonces me parece que en ese sentido hay muchos problemas, hay mucha inconformidad, quizás no lo dicen los maestros y las maestras, pero se sabe que en las escuelas hay mucha molestia por la manera, no necesariamente por el contenido, pero sí por la forma como lo están haciendo porque otra vez cae en los maestros y las maestras y como en otras reformas, y esto lo dice gente que ha estudiado estos temas, si no resulta la reforma va a ser culpa de los maestros y las maestras, ¿no? Entonces, y por último nada más decir, tampoco tenemos un modelo de evaluación pascal, eso es muy preocupante. A final de este año, pase lo que pase en las escuelas, tendríamos que saber cómo les fue a los niños y las niñas en el aprendizaje. Pues sí, para saber si vamos bien o no regresamos. Y si funcionó esto o no funcionó, yo no he visto que haya un diseño y una planeación al respecto y eso también es muy preocupante. Bueno, ahí están las dudas a 10 días del inicio del ciclo escolar. Doctora, le agradezco muchísimo su tiempo. Muchas gracias, Pascal. Saludos a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego la doctora Alma Maldonado, integrante del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAP, que participó ayer en el foro Libros de Textos Gratuitos para una Educación.